... Soy coordinador del grupo de Mimo Dentro y Afuera, del Frente de Artistas del Borda. Somos una experiencia artística, colectiva, autónoma, independiente, que laburamos dentro del Hospital Borda de 1984, después que terminó la dictadura, generando producciones artísticas y que esas producciones no queden encerradas en el hospital, en el manicomio, sino que salgan, circulen, se presenten, se compartan con la comunidad y a partir de ahí empezar a poner en juicio y en palabra con la comunidad acerca del imaginario que hay con referencia a la locura, entre otros efectos y otros objetivos importantes que tienen enfrente. Y hoy estamos hiper contentos, es un honor para nosotros venir aquí a compartir esta actividad contra el geniosidio de ayer y puntualmente también contra la entrega de hoy, como dice ahí el eslogan que nos convoca aquí. Y no solo hablamos de nuestros pueblos originarios, de nuestros hermanos, en el que no hay justicia, esperemos que al bajar al traidor que tenemos a nuestra espalda y al subir a los verdaderos dueños de la tierra, podamos ahí empezar un poquito a construir un camino, una memoria y un presente también y un futuro mucho más justo y mucho más digno, que también incluye a las personas, en este caso de donde venimos nosotros, personas que están encerradas, olvidadas, que son reprimidas, silenciadas dentro del manicomio. Bueno, esperemos también que estas gestas también y el compartir con la comunidad y que tenga conciencia de lo que pasó y de lo que pasa también, nos ayude a construir una sociedad más justa. Para nosotros es un verdadero honor acompañar este movimiento y por supuesto al maestro Osvaldo Bayer, ¿no? Así que el Frente aquí y presente. ¡Juntos! ¡Juntos! En el Centro Cultural General San Martín, tomando la sala de Berlín, hace 674 días. Bueno, tratando de impulsar una vez más de una manera realmente tan interesante esta iniciativa del traslado del monumento. Y un poco como estamos ahí en el proceso de llevar adelante este primer par de horas del encuentro, recordando que esto tiene una historia muy larga, este intento que nació de la iniciativa de un grupo de investigadores, junto, encabezados de alguna manera por Osvaldo Bayer y por iniciativa de él, y que en su momento, bueno, cuando yo estaba en la legislatura entre el 2003 y el 2007, los jueves a la tarde nos arrimábamos acá cada jueves por medio y un día charlamos con Osvaldo y con los muchachos del grupo de investigadores y de difusores de la idea de darle a esto una iniciativa parlamentaria. Así que yo fui, digamos, el impulsor de punto de vista parlamentario en aquel momento. Presenté el proyecto, que como todo proyecto que no tiene resolución antes de los dos años cae. Y después siguió la idea dando vuelta con mucho entusiasmo, pero con un paréntesis que duró un tiempo. Y ahora cuando asumió Alejandro Bodar decidió, entre los proyectos que estaban ahí esperando y que tenían todavía mucha vida y mucho empuje, reflotar el proyecto, se volvió a conversar con Osvaldo Bayer y ahora tomó, digamos, un cuerpo que yo no esperaba y me parece una iniciativa mucho más importante, mucho más apoyada, más a mediano plazo. Así que ahí estamos. Lo que estamos viendo hoy es la idea del Char Roca, que es esta campaña, que ya empezó como a desarrollarse también a nivel nacional, con la idea básicamente, bueno, de repudiar la existencia de este tipo de monumentos de, digamos que, para genocida, digamos, y empezar a cambiarlo por otros nombres. Pero en realidad es solo una excusa para poder discutir con otras personas, con otros compañeros de diversas corrientes, sobre elementos que son necesarios realizar ya en nuestro país, ¿no? Y que nos permitan aglutinarnos y también pelear por algunas otras cosas que tal vez en el momento no estemos coincidiendo, pero que inmediatamente tenemos la seguridad de que va a pasar eso, ¿no? Un poco es eso. Entonces hoy el evento es el final de la primera etapa. Ha estado Osvaldo dando algunas charlas en filosofía, en el Joaquín B. González, en el Departamento de Arte Dramática de Liuna. Y eso ha permitido como aglutinar una serie de artistas alrededor de este proyecto, que intenta, obviamente, como ya conocemos, quitar el monumento de este lugar, llevárselo a la estancia familiar, digamos, y tal vez instalar acá un nombre nuevo y una estructura nueva que es básicamente la de la mujer originaria que se está construyendo en la vieja ESMA, ¿no? En la Escuela de Mecánica de la Armada. Están acá acompañando a Osvaldo nuevamente y a toda la gente que está haciendo posible lo que va a suceder en un tiempo, que este monumento se vaya para otro lado. Guarda la copla a este micrófono, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Si el agua que tomo se pudre, se pudre, me pudro por dentro también Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre, mi forma de ser Bueno, nosotros, como siempre, desde que Osvaldo arrancó toda esta movida De sacar a Roca de todos lados, no solamente de acá, de este monumento horrible Sino de las calles y los monumentos de todo el país, estamos ahí acompañándolo Muy contentos de que Osvaldo siga adelante con todo esto Y contentos de participar, de compartir acá con toda la gente Es un poco lo que venimos haciendo siempre, ¿no? Y acompañar a Osvaldo, con sus 85 años y la polenta que tiene, el ejemplo que nos da siempre Es como un orgullo, una alegría Simplemente un honor haber sido un instrumento para que este proyecto se pueda presentar Creo que en la medida que se sigan haciendo actividades como esta Que tenemos las calles, tenemos las salas, levantemos bien fuerte la voz Es posible que acá adentro se escuche un reclamo que no hace otra cosa que pedir justicia No puede ser que en la capital, en la capital de nuestro país, en un lugar estratégico Este, este verdadero asesino, genocida, ladrón Esclavista, discriminador Que es todo un símbolo de las clases dominantes Son ellos los que quieren estos monumentos aquí Que no tienen nada que ver con el engrandecimiento de la patria Sino que reflejan lo peor de la humanidad Cuando San Martín siempre habló Es personaje hermoso San Martín Siempre habló de nuestros paisanos, los indios Roca dijo los salvajes, los guajos En su discurso ante el Congreso de la Nación cuando termina la campaña del desierto Dice Roca La ola de bárbaros y salvajes que inundaron estas fértil tierras Han sido finalmente exterminadas No señor Roca La ola de bárbaros nunca inundaron Vivieron durante siglos en esta tierra Hasta que vinieron los europeos Si hubo una ola de bárbaros Una ola que inundó Tal vez fueron los que vinieron después Desde otras tierras a vivir aquí en la Argentina Gracias